Este lunes el colectivo Memoria, Verdad y Justicia Acapulco Guerrero inició en la colonia Nuevo Aeropuerto la primera búsqueda del 2024 y primera después de los embates del huracán Otis. Avances en las carpetas no hay y ahorita nos ha costado, nos costó muchísimo trabajo volver a organizar las búsquedas. Hay compañeras aquí en Acapulco que sus MPs se los cambiaron, no saben ni dónde están las fiscalías, cambiaron igual todos los ministerios públicos, los cambiaron de lugar, no encuentran sus carpetas, hay compañeras que han acompañado a ver las carpetas y no encuentran sus carpetas, entonces hay como dos, tres carpetas que se las hicieron perdedizas. Socorro Gil Guzmán, mamá de Jonathan Guadalupe Romero Gil y miembro de este colectivo, indicó que la última búsqueda hecha el año pasado en el Cerro de Carabalí se localizaron 16 cuerpos, 15 de ellos ya han sido identificados. En esta, que culminará el próximo viernes, se tiene como objetivo localizar a Luis Ángel Tornel Manrique, desaparecido desde hace seis años y que en ese entonces tenía 23 años. La última vez que fue visto fue en Puerto Marqués. Sin embargo, se tiene menos gente y menos equipo por falta de recursos. No nos llegaron recursos, estamos haciendo esta búsqueda con nuestros propios recursos, a mí me llamaron para decirme que cancelara la búsqueda, pero les dije que no, porque pues de por sí tardan mucho tiempo para que nos den una búsqueda. Jesús Tirado Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.